Ya se hace de loco, suena el carnaval, los niños ya se cuelgan de los dos. Ella se divierte con un trago, un pasillito bajo agua. Ya suena la rumba, pronto sonará aquella melodía que se escucha. Pero la noche triste te alegrará, la fronda se te sube a la cabeza. Pero la noche triste te alegrará, la fronda se te sube a la cabeza. Juana tiene fama de quedarse hasta mañana cuando ya no hay más. Y se va enrollando, cantando se va, el coro de los que se va a marchar. En una noche triste te alegrará, la fronda se te sube a la cabeza. Pero la noche triste te alegrará, la fronda se te sube a la cabeza. Si ya no hay nada que me quite la conca, ni las heridas, ni el dolor del amor. Aunque la vida sea durará, aunque la vida sea durará, esta fronda se te sube a la cabeza. En una noche triste te alegrará, la fronda se te sube a la cabeza. En una noche triste te alegrará, la fronda se te sube a la cabeza. En una noche triste te alegrará, la fronda se te sube a la cabeza. En una noche triste te alegrará, la fronda se te sube a la cabeza. En una noche triste te alegrará, la fronda se te sube a la cabeza. En una noche triste te alegrará, la fronda se te sube a la cabeza. En una noche triste te alegrará, la fronda se te sube a la cabeza. Se te sube a la cabeza Se te sube a la cabeza Como en puma de cerveza Se te sube a la Oye que no pongas buenas Se te sube a la cabeza Se te sube a la Si no te preocupas Porque te interesa tener tu vez Se te sube a la Si a ti la pongas Se te sube a la cabeza Que 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 te sube a la cabeza Ay, 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 ay. La conga se va sonando, ay, la conga también me gusta. Oye, se va la conga, la conga se va, se va, ay, mira, ay, que yo te digo que la conga se va, se va. Mira como suena, mira como dice, la conga se va, 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 se Gracias.